LEU 5 ¿Qué temas van a discutir mañana aquí? Bueno, hay una cuestión central para nosotros que es la construcción de una alternativa política nacional Entonces lo que uno tiene que hacer, sobre todo en este año es mirarse hacia adentro, intentar mejorar abrir un espacio de convocatoria, de discusión como el de VINER, en muchas condiciones fundamentalmente por tener un liderazgo ejemplar y eso es lo que hace falta para recuperar la confianza en la política pero además es una persona que viene desde la experiencia de gestión Entonces lo que nosotros estamos haciendo en estos encuentros nacionales es discutir obviamente cómo se construye esa fuerza política para que realmente pueda gobernar la Argentina y lo hacemos también discutiendo lo que va a ser posiblemente dentro de un año un plan estratégico que es mucho más que un programa de gobierno pero lo que se trata es discutir cuál es el futuro que queremos los argentinos para la Argentina de los años que vienen y eso se discute a través de estos encuentros donde nosotros analizamos las cuestiones institucionales y la educación pero también los mecanismos para distribuir más equitativamente las riquezas que tenemos y hay una variedad de temas que van surgiendo en cada uno de los lugares porque tratamos de adaptar el proyecto nacional también a lo que son las distintas realidades locales y regionales nuestro encuentro mañana es un encuentro de la Patagonia que se realiza en Neuquén pero que va a reunir a gente que viene de Tierra del Fuego Santa Cruz, Chubut, Río Negro y La Pampa también para discutir un poco ahí cómo se construye esa fuerza sobre qué ideas sobre todo L-EU5 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 Gracias.